Marcos, agar ya. Listo, comencemos entonces. Dale, Marco. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes compañeros Manuel, Freddy, Luis, que el Señor Jesucristo nos bendiga a todos, a todos los que estamos conectados, estamos conectados también por Facebook Live. El día de hoy vamos a tener una gran ponencia sobre algo que en el tenista de mesa es principal. Lo conversamos anoche en una invitación que nos hizo la gente de Argentina. El desplazamiento en el tenista de mesa es primordial para su avance y es parte de los primeros fundamentos que se tienen que enseñar y los cuerpos apoyados y, por supuesto, el radio del pie, en este caso, el halos, que es uno de los principales comentadores de este avance que puede tener el tenista de mesa a lo largo de su carrera. Bienvenidos a todos y los dejo con Freddy. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a otro webinar de Table Tennis Technology Academy. Saludar muy cordialmente a Luis, a Manuel, a Marco. Hoy con un tema muy, muy, muy interesante que esperamos sea del provecho de todas las personas que nos acompañan tanto en Zoom como en Facebook Live. Siempre recordarles que Table Tennis Technology Academy se interesa por las ciencias aplicadas al tenis de mesa y queremos que todas sus preguntas las puedan realizar ya sea por Zoom o por Facebook Live. Estaremos dando respuesta al finalizar la ponencia. Bienvenidos y espero que sea de todo el agrado para ustedes. Espero que el día de hoy estén y aprovecho. Con Luis ya hemos tenido varias ponencias las cuales siempre han tenido muy buena acogida y en esta no va a ser la excepción. Pues los dejamos con Luis Padrón. Esperamos que sea el máximo provecho. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Perfecto. Perfecto, Luis. Bueno, buenas noches. Una vez más, gracias por las invitaciones, por tener siempre presente a este humilde servidor que lo que hace es hacer lo que le gusta, afortunadamente. Igual que todos nosotros, creo. Habíamos comenzado esta tertulia la vez pasada, pero por problemas ajenos a nuestro control y voluntad, tuvimos que suspenderla, así que la vamos a retomar el día de hoy. Y la vamos a retomar tratando de hacer un símil para que podamos entender la importancia del primer radio. Porque a mucha gente le sonará extraño el nombre de primer radio y ya vamos a ver de qué se trata. Imaginemos que el pie es un tren que tiene la locomotora detrás, el empuje está detrás y tiene cinco vagones que se trasladan y se movilizan al mismo tiempo. De esos cinco vagones, hay uno de ellos que tiene unas características impresionantes que ya lo veremos en fotografía un poco más adelante. Y ese vagón impresionante o ese tren impresionante es el que marca, es el eje del movimiento corporal humano, es el eje de las destrezas con cuerpos apoyados, es el que le da direccionalidad a la marcha, es el responsable porque se dé la fase de balanceo medio y oscilación y despegue de los dedos del pie en el tercer rocker cuando analizamos la marcha. Y por supuesto, si hablamos de destrezas con cuerpos apoyados y no quisiéramos hablar de marcha y habláramos de carrera de velocidad, es todavía más importante todavía, disculpen, es más importante porque los corredores de velocidad, ellos no realizan las fases de marcha, sino que corren en el antepié. Ese es el motivo de por qué los zapatos para los velocistas en atletismo, las púas solamente están en la parte delantera porque ellos corren casi siempre o siempre o deben correr en tercer rocker sostenido. y para correr en tercer rocker sostenido necesitamos que una estructura sea lo suficientemente fuerte, funcional y versátil para permitirnos entonces desplazarnos sobre ella sin necesidad de bajar el talón al suelo. Ese es el primer radio del pie. Antes de entrar en materia, como es costumbre en nosotros, tenemos un concepto de tenis de mesa un concepto original de tenis de mesa que vimos en las primeras actividades que tuvimos juntos y este concepto inicial de tenis de mesa en el cual referíamos que era una disciplina deportiva de raqueta muy compleja con un alto perfil de actividad intermitente multifacético y con altas demandas fisiológicas y cognitivas ha evolucionado desde nuestro punto de vista como equipo multidisciplinario y hemos llegado a pensar que el tenis de mesa efectivamente es una disciplina deportiva de combate aunque el combate es con raquetas enmarcada dentro de las destrezas por cuerpos apoyados de características técnicas muy complejas con alto perfil de actividad multipacético en sus alegrías lo que es biomecánicamente lo hace biomecánicamente muy complejo y altamente demandante desde el punto de vista fisiológico y cognitivo es decir los sistemas que deben funcionar de forma correcta y la atención que debe poner el participante en las acciones que realiza son altamente demandantes en el caso del tenis de mesa el éxito del tenis de mesa se podrá dar traducido en eficiencia vendrá dado por la perfecta interacción de todas las variables que hemos nombrado en paralelo con las capacidades las aptitudes con P aptitudes físicas lo cual ayudará o coadyuvará a el alcance de la maestría solamente con un entrenamiento que tengan las condiciones necesarias para cumplir con estos parámetros aquel viejo adagio que dice que como entrenas juegas según entrenas jugarás la otra diapositiva que siempre mostramos es cómo vemos nosotros el tenis de mesa partiendo de que es una disciplina que es un multicomponente es decir cuerpo maderas y cauchos dentro de los cuerpos la persona el el practicante y ese practicante con toda su estructura anatómica física y fisiológica la madera y los cauchos de la raqueta y los cauchos de los suelos y los pisos que ya más adelante lo veremos casi al final de la presentación la importancia de estas características de material le damos un enfoque biomecánico porque es un trabajo de tipo biomecánico sumamente complicado lo catalogamos como un deporte multivariado ¿por qué? porque la toma de decisiones puede ser hecha bajo el efecto de la probabilidad que es una probabilidad que no es lineal que obedece a los principios de la estadística estocástica es decir probabilidades sonales o lineales combinadas desde el punto de vista del sistema energético el tenis de mesa es un deporte fosfágeno obedece el sistema anaeróbico aláctico la energía depende de las reservas de ATP es decir adenosín tricofato y fosfocreatinas y es una fórmula rápida de energía para los movimientos explosivos estas reservas de ATP y fosfocreatinas por eso es importante que el jugador del tenis de mesa tenga altas reservas de ATP no de ADP que es adenosín difosfato es ATP adenosín trifosfato y aquí viene a jugar un papel determinante la bioquímica corporal y eso es algo que invito a la gente a estudiar la bioquímica corporal del esfuerzo repetitivo de la contracción muscular los efectos fisiológicos y fisiopatológicos del sistema muscular y incluye la ingeniería de diseño porque hay diseños complejos y sobre todo muy pocos estudios hechos en torno al tenis de mesa pero entonces de qué estamos hablando o de qué vamos a hablar la flecha se ve cuando la muevo Marquito si Luis si se ve ok perfecto de qué vamos a hablar bueno vamos a hablar de esta locomotora de esta locomotora trasera que tiene un componente de articular que es el astrágalo y el calcáneo y que desde ella se desprenden como veremos más adelante una cantidad de líneas de fuerza y que están liderizadas por la primera locomotora o locomotora del ALUX que es muchísimo más grande más gruesa y más potente que el resto de las otras cuatro pero que junto a las otras cuatro forman los ejes de fuerza forman las autopistas a través de las cuales los ejes de fuerza van a generar lo necesario para poder tener locomoción y traslación estas características anatómicas de este pie y este tobillo es importante conocerlas lo más posible porque estamos hablando de que dentro de las destrezas de cuerpos apoyados el tenis de mesa es una especialidad donde hay que tener apoyos monopodales en un momento bipodales en otro y que esta monopodal bipodal es alternante como veremos en algunos videos un poco más adelante esto hace que tengamos que identificar estructuras importantes como lo son debajo del ALUX dos estructuras que se llaman los huesos sesamoideos y estos huesos sesamoideos son los responsables del triángulo que se forma entre el centro del calcáneo la base del quinto metatarsiano y la base del primer metatarsiano con la combinación con la primera falange del dedo ALUX dedo gordo o primer dedo del pie aquí está el trípode donde en el cual descansa toda la carga del edificio llamado cuerpo y el inquilino que evita en el que somos nosotros luego dos huesos muy grandes uno más grande que otro el macizo guayanés que lo llamo yo que es el hueso calcáneo y cabalgando sobre él en perfecta cabalgadura el hueso astrágalo que para los efectos de la fisiología de la articulación tibio-peronio-astragalina o sub-astragalina el calcáneo viene a ser el hueso que se comporta como un cardán transformando las líneas de fuerza y cambiando su dirección para que vayan de arriba abajo de abajo arriba y todas de atrás hacia adelante para alimentar cada uno de los cinco radios del pie entonces empezamos a ver cosas que se parecen entre dos estructuras que están sumamente lejos la una de la otra el pie y la mano cinco dedos en cada uno un primer dedo alux o dedo gordo del pie y un primer dedo o pulgar o dedo gordo de la mano tres falanges en cada uno de los dedos salvo en el dedo pulgar y en el alux que tiene dos entonces desde el punto de vista funcional y anatómico muy parecidos sobre todo los dos dedos grandes los dos dedos gordo tanto es así que en las amputaciones traumáticas de dedo pulgar en la mano como nosotros nosotros tenemos una característica funcional que nos define y nos identifica que es la oposición del pulgar y la pinza interdigital el día que ustedes vean a un mono hacer oposición de pulgar y pinza interdigital salgan corriendo porque al día siguiente el mono está haciendo lo que ustedes hacen y esa es una cuestión que nos distingue a nosotros de ellos entonces cuando se han hecho estas transposiciones de dedo alux primer dedo dedo gordo de pie en la mano pues resulta que la mano queda total y absolutamente funcional y entonces vuelve a recuperar la funcionalidad de la mano pero surgiría una pregunta ¿qué pasa entonces con la persona que pierde el alux para transportarlo a la mano hacer la mano funcional mejorar la funcionalidad general aquí hay una un desbalance y el desbalance no es otro de que al perder el alux la persona pierde la direccionalidad de la marcha la persona pierde la potencia de la marcha porque el tercer roque cuando hay el despegue de los dedos el último gran bastión del despegue de los dedos es precisamente el alux y entonces la persona comienza a tener que generar contracciones isométricas de musculatura que no tendría que estar presentes en el momento del tercer roque para hacer sustitución muscular una de esas musculaturas es la musculatura glútea y muchas veces dentro de la musculatura glútea profunda está un músculo muy pequeño que suele tener contracturas muy fuertes y generar falsas siáticas que es el músculo piramidal de la pelvis o piriforme y existe entonces esa contracción o inflamación del músculo piramidal es lo que se llama el síndrome del piramidal o el síndrome del piriforme entonces ¿qué estamos qué queremos entonces nosotros lograr con nuestra conversación del día de hoy? bueno darle la importancia relevante que tiene el tobillo y el pie pero no visto como una unidad funcional aislada sino que forma parte de algo que viene desde la parte de arriba del edificio porque nosotros no podemos obviar de que de acuerdo a la posición de los pies sobre la tierra el resto de las estructuras osteomusculares tendinosas cartilaginosas que están ascendiendo rodillas caderas columna vertebral homoplatos y hombros van a verse alteradas las líneas horizontales de esas estructuras pares y van a comenzar a generar de acuerdo a que si los pies están apoyados en valgo o en varo aumentos de las presiones en rodilla por ejemplo en el compartimiento interno o externo o en las caderas aumentando el ángulo Q de la entrada de la cabeza del fémur en el acetábulo y así sucesivamente hacia arriba los trenes de fuerza van a ir generando problemas de tipo osteomuscular lesiones músculo esqueleto entonces este pequeño tren tiene entre 26 a 28 huesos tiene 33 articulaciones tiene más de 100 músculos tendones y ligamentos tiene movilidad en todos los ejes y tiene una característica que lo hace único resiste peso se adapta al terreno y amortigua esto lo hace rígido pero a la vez flexible y esto es una condición que no todas las estructuras osteomusculares la tienen el pie y el tobillo la tienen complicado si yo pienso que es muy complicado por su morfología por sus estructuras y por su función estamos hablando de esto estamos hablando de algo que desde la base de sustentación en el apoyo bipodal tendrá repercusiones en todo el resto de la estructura llegando inclusive a la zona sacra lumbar y ascendiente imagínense solamente ustedes lo que necesitaríamos lo que necesitamos nosotros en potencia fuerza muscular amplitud de movimiento articular y apoyo en el primer radio para nosotros poder desarrollar un esfuerzo repetitivo como este que pareciera una tontería pero que no lo es es decir un esfuerzo repetitivo de tercer rocker está solamente a expensas del trabajo de este gran tren que tenemos dentro de los cinco trenes del pie entonces las características generales de este primer radio pudiéramos definir como un mecanismo dentro de otro es decir un pie dentro de otro pie es decir responsable de más del 80-85% de la función funcionamiento y funcionalidad de lo que es el pie retro medio y antepie es un mecanismo osteomuscular tendinoso ligamentoso capsular importante que no olvidemos ninguna de las estructuras anatómicas que forman parte de él que es responsable del balanceo medio es decir cuando nosotros terminamos de colocar el pie que venimos del choque de talón cuando hacemos balanceo medio completo ya comienza el trípode a hacer su función el despegue de los dedos el comienzo del tercer rocket la fase de impulso el tercer rocket en pleno la direccionalidad de la marcha y el apoyo estático bipedestado mono podal o bipedal o bipedal o bipodal es decir desde el punto de vista ingenieril nosotros pudiéramos decir que además tiene la forma que el primer radio es una viga de carga es una estructura abovedada que ayuda a formar los tres arcos longitudinales del pie donde dos son longitudinales internos y externos y uno es transversos hablamos de esto hablamos de la primera línea de ataque o la primera línea donde están los primeros guerreros astrágalo y calcáneo la segunda línea donde están el retropié y las articulaciones de lisfrán y chopar donde están los escafoides el escafoide el cuboide y las tres puñas hablamos de la tercera línea que son los metatarsianos y hablamos de la cuarta línea de ataque que son las falanges de los dedos la combinación de estas cuatro de estos cuatro grupos estructurales son los que nos dan el función la funcionalidad y el funcionamiento correcto del pie fíjense ustedes esto es un portento una máquina muy grande atrás un cardán grandísimo encima una comunicación con dos cardanes más hacia adelante y un primer radio sumamente grueso que marca la pauta y dice hacia dónde va todos los cinco trenes entonces este pie y este tobillo este retromedio y antepie forman exactamente lo que se pudiera equiparar con un puente y este puente cuando lo vemos de lado es como si viéramos el famoso arco longitudinal interno del pie es decir cuando uno dice que tengo el pie plano es porque este arco no tiene esta curvatura sino que este arco se ha descendido es decir que este pie no tiene vamos a ver un momentico aquí este pie no tiene el arco formado sino que este arco ha descendido y cómo pudiéramos nosotros saber que el arco está descendido efectivamente bueno aquí es donde empezamos a dar algunos tips interesantes para las personas que son entrenadores o jugadores o están dentro del área de la salud y es que hay un hueso dentro de los huesos del pie que está por delante de las trágalos y detrás de la primera cuña que se siente mucho se puede ubicar perfectamente que es el hueso navicular cuando uno marca el hueso navicular y apoya el pie en el suelo uno puede ver si este punto que ha marcado uno en la piel desciende al momento del apoyo del balanceo medio o no lo hace de descender en el momento del balanceo medio o el apoyo completo entonces estamos perdiendo la bóveda del arco longitudinal medial y esto ya es un problema porque cuando el arco interno no está presente los dos pies entonces comienzan o un solo pie porque hay componentes bilaterales o hay componentes mixtos los pies comienzan a caer en valvo y uno entonces está obligado a irse a la parte de atrás del tobillo de nuestros jugadores sobre todo si son niños y ver si desde atrás si nosotros trajáramos una línea imaginaria que bajara desde la mitad de la pierna hasta la parte posterior del calcáneo que es lo que se llama la línea de Helling si las líneas están rectas quiere decir entonces que los pies están correctamente apoyados pero si los pies están hacia adentro esas líneas también van a estar desviadas hacia adentro o hacia afuera según sea valvo o varo y eso es un dato importante para nosotros estamos hablando de este arco estamos hablando de este arco del otro lado de la cara externa del borde externo del pie hay un arco muy parecido al longitudinal interno que se llama arco longitudinal externo y viendo el pie de frente hay un tercer arco que es el arco transverso que también debe estar presente porque son las tres estructuras tipo arco que hace un arco genera amortiguación si no está presente el arco entonces el pie se coloca sobre el suelo de forma flat y al colocarse de forma flat el esfuerzo es este el choque es este y no es un choque amortiguado aprovechando la fundada del hongo entonces no nos olvidemos es una gran locomotora que va de atrás hacia adelante con la cabalga de dos huesos grandísimos que forman desde la cara la cara inferior del calcáneo comienzan a formar parte del arco longitudinal interno y que alimentan con líneas de fuerza a los cinco trenes del pie otra visión para que nos demos cuenta que aquí lo que hay es estructuras óseas articulaciones tendones ligamentos y muy importante una cosa son los músculos extrínsecos es decir por ejemplo hemos oído hablar del músculo peroneolateral largo hemos oído hablar alguna vez del músculo peroneolateral corto hemos oído hablar alguna vez del tendón de Aquiles todos esos son músculos extrínsecos porque nacen fuera del pie y terminan o mueren dentro del pie pero esos no son los únicos músculos y los más importantes hay otro grupo de músculos que nacen y mueren dentro del mismo pie que son los músculos intrínsecos y esos músculos están colocados en capas superficiales y profundas tanto en la cara dorsal como en la cara plantar y en los intersticios entre los huesos metatarsianos y son verdaderamente la amalgama que le da soporte al pie y que le permite desde el punto de vista muscular ceder y recoger en los momentos de amortiguación utilizando las articulaciones y los arcos longitudinales como muelles o fuelles más o menos se trata de esto cuando uno hace un corte en el carcaño se da cuenta que las fibras o la en la trama ósea la trama ósea reticulada tiene una dirección que va de arriba de abajo hacia arriba de arriba hacia abajo pero toda la la trama siempre va de atrás hacia adelante esto transforma al calcaño al calcaño en un distribuidor de los de las líneas de fuerza otorgándole a cada uno a cada uno de los cinco trenes una cantidad de fuerza x pero al primer radio siempre más del 70% de ese eje de fuerza o de ese vector de fuerza necesario para ejercer las las fases de marcha y sobre todo esa última fase de comienzo de despegue y despegue de los dedos y propulsión que es el tercer rocker que es exclusivamente responsabilidad del primer radio entonces hablando de los músculos extrínsecos y de los músculos intrínsecos aquí tenemos entonces un ejemplo de todos los músculos extrínsecos que nacen fuera del pie y terminan en el pie vamos a dejar que el video nos ilustre y nos ilustre y nos ilustre nos ilustre Gracias por ver el video. Ese arco longitudinal del pie, interno y externo, está siempre reforzado por la famosa estructura que conocemos, que es la fascia plantar. Entonces, de atrás hacia adelante, la secuencia de importancia anatómica de estas estructuras es como aparece aquí, desde el calcáneo hasta la primera falange o falange distal del dedo álex, que recordemos, tal cual como el dedo pulgar, tiene solamente dos falanges. Fíjense ustedes todas estas estructuras, fíjense ustedes las relaciones articulares que hay entre cada hueso. Fíjense ustedes que hay huesos los cuales tienen relaciones articulares casi que en sus cuatro puntos cardinales. Esto que hace, hace que los huesos, primero que nada sean huesos pequeños, que la relación articular sea muy grande, que las tracciones de músculos extrínsecos, que lo vamos a ver más adelante como dos condiciones biomecánicas importantes que suceden en el pie, que hagan que la compresión entre una cara y otra de un hueso aumente y eso tiene una ventaja mecánica para el buen análisis de movimiento o el buen movimiento que debe sufrir el pie para generar propulsión, pero también tiene consecuencias desde el punto de vista de desgaste y anatómica. Es decir, que dentro de las principales características tenemos que en el eje transverso se generan los movimientos de flexión y extensión en el plano sagittal. En el eje vertical o asimutal, de arriba a abajo, se generan los movimientos entonces de abeducción o aducción de los dedos. Cuando ocurre el primer rocker tenemos una tracción potente. El tendón de Aquiles y la articulación subastragalina, es decir, la articulación entre el astrágalo y el calcáneo, prole, cae, y eso es un efecto biomecánico natural y debe existir para favorecer la mecánica del movimiento. Al pronar la subastragalina en el segundo rocker, el primer radio se desplaza dorsalmente. Quiere decir que esto es como los carros de carrera. Cuando el astrágalo viene hacia adentro, el primer radio se desplaza dorsalmente, es decir, hacia arriba. Esto hace que entonces baje el centro de gravedad y aumente entonces la estabilidad en el segmento delante. Quiere decir con todo esto de que cuando el pronar la articulación subastragalina y se desplaza dorsalmente el primer radio, lo que estamos logrando es una de las características fundamentales del pie y del tobillo, pero sobre todo del pie, que es poder adaptarse a las irregularidades del terreno. Una cosa es correr en pista de tartán, otra cosa es correr en tierra, otra cosa es correr en la playa, otra cosa es correr cross country en la montaña. Y para todos estos momentos el pie está preparado para asumir las diferencias en el terreno. Tanto es así que hay estudios hechos de corredores de barefoot, es decir, corredores que corren descalzos, y la adaptabilidad es excelente. Entonces, ¿qué sucede desde el punto de vista de biomecánica funcional? Bueno, sucede tensión, sucede tracción, sucede coaptación articular, sucede que hay un aumento por los mecanismos de tensión, tracción y coaptación, un aumento de las fuerzas de roce, pero lo más importante es que todo esto va a redundar en una estabilidad del retropie. Y aquí lo podemos ver. Cuando tenemos el apoyo, que comienza el primer rocker, el peroneo lateral largo, que es este músculo que vemos aquí, que viene desde la cabeza del peroné, desciende, pasa por detrás, pasa por debajo y llega a la base del primer metatarsiado, tracciona, tracciona hacia atrás, como estamos enseñando aquí. Y por el otro lado, el tibial anterior, tracciona hacia atrás. Entonces logra que el retropie, que la articulación de Liz Frank quede totalmente coaptada mediante un mecanismo de tensión y tracción. Entonces, ¿qué van a suceder en estas articulaciones con el paso del tiempo? Estos son los sitios donde las artrosis se presentan con mayor facilidad. Entonces, dos eventos medio mecánicos importantes es que cuando estamos en apoyo, en balanceo medio, y hay una localización espacial idónea, el peroneo lateral largo, esto le proporciona al primer radio dos, que se descompongan dos vectores de fuerza. Uno que es estabilizador vertical y otro que es estabilizador horizontal. Quiere decir que el primer radio, en los momentos del balanceo, del balanceo medio, desciende y se ajusta dándole estabilidad al pie, por lo que de no existir el primer radio durante el balanceo medio, no se darían estas condiciones y ya la estabilidad del pie estaría en entredicho a partir del comienzo del balanceo medio. Entonces, cuando nosotros verifiquemos que la subestragalina esté supinada, es decir, que apoye hacia el borde externo, o que la subestragalina esté pronada, que es lo que debe suceder, que apoye hacia el borde interno, o que se encuentre de forma neutra, nos daremos cuenta que desde el punto de vista mecánico, un apoyo, un balanceo medio, después del choque de talón, en la posición supinada, es cuando más desgaste y más eje de fuerza necesita el primer radio para cumplir su cometido con respecto a dos posiciones siguientes, que son neutra y pronada. Entonces, es bueno detectar, como dije anteriormente, de una visión posterior desde el tobillo y la pierna de nuestros practicantes, y sobre todo si son niños, ver si el tobillo cae hacia adentro o si el tobillo cae hacia afuera. Es decir, si pronada o si supina. Todo esto por un mecanismo interesantísimo, que es el mecanismo de Winlass, donde las zonas rotacionales van cambiando de acuerdo al rocket en el cual nos encontramos. en el primer rocket, la zona rotacional está en la parte plantar del talón, en el segundo rocket o balanceo medio, esa zona rotacional pasa a los maleolos, y es decir, que se desplaza el centro de gravedad, porque en este momento la pierna, como lo vemos abajo, pasa por delante del pie, y entonces el centro rotacional se muda desde el choque del talón del primer rocket a el eje que está justamente pasando por los dos maleolos. Y en el tercer rocket, el eje rotacional se va a la cabeza del quinto y el primer metatarsiano para entonces poder generar el comienzo de la elevación del talón y la fase del despegue de los dedos de la copia. Esto en una secuencia de movimiento es lo que se denomina el mecanismo de Winlass que está dividido en tres mecanismos al mismo tiempo. El mecanismo activo es el mecanismo donde de forma activa logramos hacer flexión dorsal del primer dedo. El mecanismo de Winlass inverso que es cuando hacemos el balanceo medio y es donde alineamos la línea lateral del arco longitudinal interno y el mecanismo pasivo que es el tercer rocket donde nosotros lo que hacemos es como vimos anteriormente trasladar el eje rotacional a la cabeza del primer metatarsiano y del quinto para poder favorecer la elevación del talón y poder entonces hacer la fase de despegue. Lo que pasa es que en cada uno de estos tres momentos las condiciones de tensión por ejemplo de la fase a plantar en el caso del primer rocket hay una relajación de la fase en el caso del segundo rocket hay una tensión de la fase y en el caso del tercer rocket una vez que se ha elevado y ya viene la fase de predespegue la fase a plantar se comporta de forma relajada porque toda la fuerza y todo el trabajo lo está ejerciendo la contracción sostenida del tendón de aquí para que todo esto suceda entonces nosotros tenemos que tener el primer dedo dedo gordo o dedo alux con una amplitud normal de movimiento que va desde los cero grados hacia arriba y hacia abajo cuando el dedo se mueve en forma normal en flexión dorsal y plantar entonces no hay problema el problema viene cuando comienza a haber limitaciones en esa movilidad en esa amplitud de movimiento articular del primer dedo para entonces llegar hasta lo que se llama desde el alux limitus es decir en una limitación de esa fuerza hasta un alux rígido donde no hay movilidad y entonces imagínense ustedes una fase rocket 3 de despegue de los dedos con un primer dedo que no flexiona dorsalmente cuando la potencia del tendón de aquí les hace obligatoriamente elevar el tobillo esta es la famosa línea de heling que les dije no es nada difícil de dibujar en la pierna de nuestros jugadores y aquí vemos exactamente que estos dos tobillos están cayendo en valvo y al caer en valvo comienza a haber repercusiones en el arco longitudinal interno comienza a haber descensos en la vincular y entonces la mecánica de estos pies hay que buscar la forma de sustentarla tanto en el retropie como el antepie y en el medio pie suceden eventos de cambios en los grados durante la realización de los tres rockets como lo vemos desde el punto de vista de el aponeurosis en este caso, la distancia entre la pieza y la pieza de la pieza. La pieza y la pieza es cortada de 4.8 a 4.5. El mecanismo de windlass no ocurre cuando usando pantalones porque pantalones no permiten movimientos en el pieza, como la flexión de la pieza y la extensión. Ok. Es un video simple. Lo que hace es corroborar que durante el mecanismo del tercer roque con el windlass disperso, esa elevación que se logra del talón para facilitar el despegue de los dedos, lo que hace desde el punto de vista de la fase plantar es relajar la fase para permitir entonces que la potencia del tendón de Aquiles ejerza la movilidad hacia arriba y se dé las condiciones marcadas para la fase de despegue. Pero entonces, este mecanismo de windlass depende realmente de lo que esté sucediendo en el primer dedo del pie. Y este primer dedo del pie lo podemos explorar de forma muy, muy, muy sencilla con el famoso test de Jack. Y este famoso test de Jack, negativo o positivo, cuando hacemos una flexión dorsal pasiva y vemos entonces que o se incrementa el arco longitudinal interno o decrece el arco longitudinal interno. Cuando el arco longitudinal interno decrece, la prueba de Jack es positiva, lo que es malo. Si no se altera el arco longitudinal durante la prueba de Jack, la prueba de Jack es negativa y eso es bueno. La otra prueba que nos permite a nosotros verificar cómo está esa articulación, tanto del tobillo como del medio pie, como del antepie, es lo que se llama el test de Lungue. El test de Lungue es, como vemos aquí, se hacen dos marcas en el suelo, una más cerca de la otra, una a 10 centímetros de la pared y otra a 5 centímetros de la pared, se coloca el pie en balanceo medio, se hace una flexión o se trata de dar un, pasar la pierna por delante del pie hasta llegar que la rodilla pegue de la pared, pero sin levantar el tobillo. Esto nos garantiza de que si esto sucede, aquí tenemos en la presencia de una amplitud de movimiento articular de 10 a 30 grados. Si vemos que el tobillo no soporta estar pegado al suelo, sino que se levanta, entonces comenzaremos a hablar de que el sistema aquilio-calcáneo plantar está afectado y lo más probable es que esta persona tenga, recuerdan el punto que dijimos del navicular, tenga un navicular que cae, perdón, tenga un navicular que cae y al caer el navicular hace que el componente de fuerza del tendón de Aquiles traccione antes de tiempo, levante el pie y la persona no pueda realizar entonces el test de Lungue de forma adecuada. Otra foto para recordar entonces que esta es la secuencia de eventos que sucede en el primer radio durante los tres rocas. Son siete estructuras involucradas que van al unísono para poder realizar desde la fase del roca 1 hasta la fase del roca 3, con el componente de que la articulación metatarsofalánquica del primer dedo debe tener una amplitud de movimiento articular tal que le permita flexionarse dorsalmente o flexionarse plantalmente para entonces poder permitir el juego en las fases de despegue del tercer roca. Aquí están los dos puntos que vimos en diapositivas anteriores, en rojo, que son los huesos sesamoideos, que son, suma, como dice mi querido amigo Manuel, supremamente importante. Si nosotros tenemos unos pies mal apoyados, nosotros tenemos estructuras osteomusculares superiores también de forma inadecuada. Si nosotros tenemos unos pies con una pronación exagerada, nosotros comenzaremos a tener problemas con el compartimiento externo de rodillas y empezaremos a tener problemas con las angulaciones del ángulo Q de la articulación coxofemoral. Si nosotros tenemos unos pies apoyados en el borde externo, es decir, supinados, comenzaremos a tener problemas con el compartimiento interno de rodillas y tendremos problemas con el ángulo Q arriba también, porque esto es un problema de área. Nosotros necesitamos tener la mayor cantidad de área de pie colocada en el suelo de forma correcta, con una altura correcta del navicular y una presencia perceptible del arco longitudinal, porque para eso es que están creados los pies. Fueron hechos los pies y así deben comportarse. El tamaño, en este caso el tamaño importa. Quiere decir que si no tuviéramos una diferencia en tamaño y estructura ósea entre el primer dedo junto con todo el conjunto de la primera articulación metatarsopalángica, es decir, si no tuviéramos este primer tren de estas características, nosotros el tercer rocket con la elevación del talón, el impulso y el movimiento serían imposibles. El primer radio en un pie dentro de otro administra un alto porcentaje de la función apoyos y movilidad y sobre todo es responsable en la direccionalidad de la marcha. Estas características entre un 80 y un 85% son responsabilidades. El resto se distribuye en el tripo de plantar, que van desde el arcaneo, cabeza del quinto metatarsiano y cabeza del primer metatarsiano, junto a lo que realizan como apoyos y descargas de peso los huesos sesamoideos, porque los eventos suceden desde el retropié en el choque de talón del primer rocket, donde hay una fuerza de reacción del suelo y de ahí en adelante las líneas de fuerza van a alimentar los cinco trenes. Quiere decir que desde el punto de vista de la función motora, logramos caminar, correr y saltar. Tenemos una función de equilibrio en el retro medio y antepié, más la función de los ligamentos laterales y una función sumamente importante, que es la función amortiguadora, que la podemos inclusive mesurar, porque si nosotros vemos que el apoyo dura 0.25 segundos a 12 kilómetros hora de caminata, en una zona promedio de 70 kilos, producirá más o menos una descarga de peso en función amortiguadora de 110 toneladas cada 1.500 metros. Entonces, esto es una estructura que está sometida a un altísimo estrés biomecánico. Y esta es la relación que tendría que tener estos apoyos de los pies para generar entrenamiento y competencias sobre los pisos que fueron explicados en su momento por Manuel, de acuerdo a las combinaciones. Normalmente, se entrena en pisos bicapa y se compite en pisos tricapa. ¿Qué permite esto? ¿Qué permiten estos pisos bicapa y estos pisos tricapa? Una absorción de choque, es decir, absorber los impactos de los saltos, proteger las articulaciones y hacer que los músculos involucrados tengan un mejor performance. Es decir, que el ejercicio, entre comillas, sea una experiencia más cómoda y agradable para el practicante. Poder manejar la deformidad vertical, es decir, el excelente retorno de potencia permite que el atleta aumentar su rendimiento en la cancha. Es decir, elimina la posibilidad de la sangría del área. Rebote de la pelota superior. En un buen piso deportivo tiene un rebote idéntico en todas las áreas y en todo el piso. Y las propiedades antideslizantes son unas propiedades muy características porque el coeficiente de deslizamiento óptimo ofrece la posibilidad de que haya un agarre natural evitando caídas y accidentes, pero proporciona una superficie de juego segura. Cuando se diseñan zapatos, teniendo en cuenta características biomecánicas, lo importante es que no es solamente la velocidad de la pelota de ser golpeada, sino el tiempo y la velocidad en que tarden en regresar. De ahí que desde el punto de vista cognitivo el tenis de mesa sea altamente demandante. La velocidad constante requiere unas combinaciones muy raras, ligereza y flexibilidad, sumado a un par de pies rápidos y estables y potentes. Esto hace necesario combinar la flexibilidad, la ligereza, la estabilidad del atleta y la rigidez. En este sentido, se están utilizando las etil, vinil, acetato, las suelas EVA, suelas reactivas con comportamiento polivalente. Es decir, son amortiguadoras verdaderamente dinámicas, pero sin embargo ofrecen una estabilidad muy grande que permite hacer movimientos laterales bruscos y además proporcionar comodidad y reactividad. Forma de combinación para zapatos de practicantes de tenis de mesa, que es un fit wave, significa fit, un ajuste suave y cómodo para estabilidad, y un wave, la mayor articulación, amortiguación y estabilidad. Y de acuerdo a los grandes productores de calzado para tenis de mesa, ellos concluyen que si ellos logran una centésima de segundo más rápido la acción del jugador, en esa centésima de segundo estará la diferencia o del campeonato o de la medalla. Cuando vemos dos actividades en las cuales hay carreras de velocidad y hay cambios de soporte, cambios, caídas, cambios de dirección, aceleraciones y desaceleraciones, desbalances, yo considero y respeto mucho al jugador de tenis de mesa porque la composición corporal, el sistema corporal está sometido a movimientos totalmente cambiantes. No hay un patrón para jugar tenis de mesa, no hay un patrón para contestar golpes de tenis de mesa. El tenis de mesa puede obligar al practicante de tenis de mesa a adoptar cualquier posición en cualquier momento por más anti-ergonómica o lacerante que esta pareja. Lo cierto es que tengamos pies o tengamos prótesis, siempre la idea es que el tercer rocker se pueda realizar con ligereza, libertad, buena calidad y potencia. Si no hay tercer rocker, no hay desplazamientos. Nos queda mucho por recorrer. Cuando pensamos que ya lo hicimos todo, quizás estemos apenas comenzando. Esto es lo que les digo yo a ustedes porque esto es un tema que da para mucho, esto es un tema que se puede desmenuzar cada día un poco más y siempre nuestros atletas, nuestros practicantes y el equipo multidisciplinario serán las personas que se van a beneficiar de todo lo que podamos nosotros identificar, determinar, detectar y manejar en el tenis de mesa, analizándonos biomecánicamente y de forma funcional como una destreza con cuerpo apoyado. Hoy nos ocupamos de ver que el primer radio del pie es determinante para que estos jugadores, estos tenistas de mesa tengan una excelente performance y puedan llegar a ser los campeones que queremos que lleguen a ser. Si no hay un primer radio, nunca se podrá hacer. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Luis. Qué gran exposición, supremamente completa, complementaria, de hecho a tu ponencia que tuviste hace algunos meses aquí. Esto es algo que también trae muchísimo avance y sobre todo muchísima conciencia hacia los deportistas y a los entrenadores respecto a que si no existe una buena construcción del miembro inferior, si no existe un buen apoyo en los pies, no podremos simplemente practicar tenis de mesa. Bueno, te tengo preguntas. Betsy Gómez, por aquí en Zoom, nos pregunta, buenas tardes, y cuando se tiene pie con mucho arco, ¿qué problemas de estabilización o simplemente de pisada se tiene? ¿Cuáles serían las recomendaciones pertinentes para un atleta? Sí, un pie con mucho arco es lo que se llama un pie cabo. Y fíjense ustedes que hay disciplinas donde el pie cabo puede ser una ventaja mecánica comparativa con respecto a los demás. Por ejemplo, un velocista, si tiene pie cabo, ya tiene bastante de la tarea hecha porque la posición hacia el tercer roque sostenido está más cerca puesto que es una vicular, está más alto, su centro de gravedad del pie está más alto y eso lo va a llevar a que el apoyo en el antepié sea mayor que en el retropié. Lo que pasa es que el cuerpo humano funciona por estabilización. Si nosotros tenemos un arco descendido, tenemos que utilizar una plantilla que nos lleve a generar un poco de arco. Y si tenemos un arco exageradamente alto, necesitamos entonces tener una plantilla que llene ese hueco entre el pie y el zapato y nos estabiliza y nos amortiza. Ejercicios, en caso de que sean dolorosos solamente, pues determinar cuál es el grupo muscular que está generando dolor. Pero los pies cabos, igual que los pies planos, algunos duelen y otros no. Por lo tanto, son pies planos o pies cabos que se determinan dentro de lo que son funcionales. A esa persona le funciona de forma correcta un pie cabo y hay otras personas que le funcionan de forma correcta un pie plano. Solamente si hay dolor, ejercicios. Pero si no hay dolor y no hay, ¿cómo se llama? Esa persona no pueda generar en forma correcta su soporte, su seambulación o cumplir con sus tres rockers reglamentarios, pues ese pie para él es de funcionar. Perfecto, Luis. Jesús Ramírez García nos pregunta. Buenas tardes. En caso de que ya pasa lo contrario, que el pie plano de un atleta contribuye a problemas de articulación de tobillos y rodillas, ¿qué recomendaciones nos puede dar para seguir trabajando con base en fuerza? ¿El uso de plantillas de gel sería recomendable en estos casos? Fíjense una cosa. El gel tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas del gel es que se acomoda a la zona donde se necesita que vaya después de la, de la, de la, que se soporta sobre la plantilla. Pero muchas veces nosotros vemos que esas plantillas de gel no llenan los espacios que tienen que llenar porque o bien la cantidad de gel no es, no es completa dentro de la plantilla o la, la estructura mediante la cual fue hecha la plantilla no llenan los requerimientos de aquí lo que tenemos que buscar es que si tenemos atleta con un pie descendido su arco y un tobillo que sea un tobillo valvo o pronado necesitamos estabilizar. Lo importante es que si podemos delinear esa línea de gel que vimos por la parte de atrás de la pierna y el tobillo y vemos que las dos líneas que se generan desde la cara posterior del calcáneo no son rectas sino que tienen desviaciones entre adentro o hacia afuera. Entonces buscar el apoyo de un ortopedista que nos diseñe la plantilla o la férula necesaria para estabilizar primero que nada los pies porque mientras no estabilicemos los pies el resto del conjunto no va a poder funcionar de forma adecuada. Perfecto. Una segunda pregunta por parte de Jesús. En los atletas paralímpicos con hemiplegia dentro de una preparación física ¿qué tipo de ejercicios podría usted recomendar para trabajar un poco la rehabilitación y la activación de los miembros inferiores en el caso del pie? Bueno, tú sabes que yo soy una persona que siempre reconoce sus limitaciones y dentro del área de rehabilitación el área neurológica no es mi fuente. Sin embargo, en detrimento de esto tengo que decirles que los atletas paralímpicos lo primero que hay que reconocer en ellos es si su condición hemiplegia le genera flacidez o hipertonía porque dependiendo de esas dos condiciones se generarán entonces esquemas de prescripción de ejercicio. ¿Por qué? Porque si yo tengo un atleta paralímpico que está hipertónico porque su condición neurológica después del accidente vacular cerebral así ha sido la respuesta pues entonces yo no puedo manejarlo de la misma forma que un atleta paralímpico que después de una hemiplegia tiene un estado de distonía muscular fuerte porque son comportamientos totalmente distintos. De allí es que nacen siempre mi idea de que los equipos de tratamiento sobre todo en los atletas paralímpicos deberían ser equipos multidisciplinarios porque aquí hay mucha gente que tiene que aportar su grano de arena para lograr todos en favor y como único objetivo el atleta lograr que el atleta tenga la mejor de los planes de rehabilitación sobre todo para llegar a un nivel óptimo y mantenerlo porque antes de las competencias es donde suelen suceder siempre los problemas que dan al traste con los atletas normales o que no tengan discapacidades o los paralímpicos. Pero lo primero que yo diría es que identificar qué tipo de lesión o qué tipo de estatus está mi atleta paralímpico si es un estatus de flacidez o es un estatus de hipertonía. Muchas gracias a ti Jesús. Bueno, por aquí no tenemos más preguntas. Igualmente, pues sí, creo que en Facebook sí debe haber preguntas. ¿Freddy? Sí, bueno. Mario Mautz, excelente presentación. Muchas gracias, felicitaciones. Nos escribe Chicho Gascon, nuestro invitado de hace dos semanas, el entrenador medallista olímpico. Buenísimo, felicitaciones. Entonces, ¿qué marca de zapatos recomienda usar para entrenar y en cuanto a tiempo, en cuánto tiempo hay que cambiar? Mira, eso es... Yo realmente tengo que reconocer que mi experiencia en el tenis de mesa no es muy amplia. Sin embargo, cuando yo aplico los conocimientos de análisis, se puede aplicar en cualquier destreza de cuerpo. La marca más relevante que existe en este momento para muchas de las especialidades deportivas es la marca Mizuno. Y yo siempre he dicho que un atleta debe cambiar sus zapatos cuando sienta que el zapato pierde las propiedades con las cuales lo estrenó. Es decir, el habitáculo del zapato necesita, y en el caso del tenista de mesa todavía más, necesita darle soporte, ajuste, libertades y comodidad, sensación de nube, como si la persona estuviera al pie metido en una nube. Si la persona siente que ese pie deja de ser estable, si ese pie comienza a moverse más de la cuenta dentro del zapato, si después de una actividad competitiva, ese pie queda con apoyas y roces. Todo esto nos dice que hay una movilidad intrínseca dentro del zapato y es momento de cambiarlo. Hay atletas que son de otras especialidades. Por ejemplo, mi especialidad de toda la vida fue el baloncesto. Hay baloncetistas que te usan un par de botas, un solo juego. ¿Por qué? Porque son personas que sienten que por la calidad, la cantidad y la vigorosidad con lo que generan en su juego habitual, esos zapatos cumplen su función en un solo juego. Lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos que también manejar el tema económico. Un zapato de primera línea de cualquier marca, sobre todo de la marca Mizuno para un tenista de mesa, puede andar rondando de primera calidad, puede andar rondando los 180 o 200 dólares. ¿Me equivoco, Manuel? Sí, de hecho, los modelos de punta están alrededor de 350 y 170 dólares, los más normales y los especiales hasta 250 dólares. Igual yo puedo complementar algo respecto a eso. Digamos, con la experiencia y con lo que por lo menos he visto en las entrevistas que le hacen a los jugadores, ellos dicen que cambian el calzado cuando comienzan a ver que el calzado comienza primero a cambiar de forma dentro del habitáculo. Segundo, cuando ellos tienen que cambiar la presión habitual a los cordones. Sí, cuando tienen que estirar más los cordones para que el zapato comience a firmarse respecto a su pie. Entonces, cuando esto ya comienza a volverse crónico, ellos inmediatamente cambian el calzado. Hay jugadores que sí los he visto también que hacen lo contrario, que el zapato dure el mayor tiempo posible hasta que inclusive llegue el primer hueco, como dicen. ¿Por qué? Porque eso ya es porque se adecua a la pisada y sobre todo pasaba mucho era con los zapatos que eran demasiado delgados, que tenían una suela demasiado delgada. Fíjense una cosa, hay un tip importante que es el siguiente. ¿Tenemos nosotros alguna forma de saber desde el punto de vista del calzado sin ver el pie desnudo, sino respetando que el pie está dentro del calzado? ¿Tenemos alguna forma nosotros de ver si los apoyos del pie son correctos o no? No viendo el pie, la respuesta es sí. ¿Y la respuesta cuál es? La suela del zapato. Cuando uno analiza la suela del zapato y se da cuenta que los bordes externos del zapato están mucho más desgastados que los bordes internos, o se da cuenta que el borde interno está mucho más desgastado que el borde externo, uno puede empezar a sacar unas conclusiones interesantes. Empieza a ver que el talón está mucho más desgastado que el medio pie y la punta. Todo esto nos dice que o hay un choque de talón exagerado o si los bordes externos son los desgastados, la persona tiene un pie que va hacia el supino y no hacia el prono. Y si es un borde interno desgastado, la persona tiene más propensión al talón pronado que supinado. Entonces ya ahí el zapato está hablando solo. Y si el zapato ya tiene líneas de expresión, como las llamo yo, desgastes importantes, hay unos zapatos que tienen una serie de dibujos cuadriculados y círculos concéntricos, y hay momentos en los cuales que los cuadriculados y los círculos concéntricos se ven. Entonces ya eso es un momento importante para el cambio del calzado, porque ese calzado, de acuerdo a la característica morfológica del pie que lo habita dentro del habitáculo, le genera una cantidad de fricciones y roces que no son los normales, y ya eso es un parámetro importante para escoger el momento de cambiar el calzado. Bueno, se escribe Gabriela Labuldete, buenas tardes, mil saludos desde Uruguay. Wilmar Jaime, Artun Duaga, excelente ponencia. Cada día aprendo algo nuevo desde Cucuta, Colombia. Jorge Chacón, que excelente tema. Saludos desde Guatemala. Y Maxon Joffre, en el calzado existen diferentes formas, aparte del respectivo número que uno calza. Diferentes formas. No sé si entendiste la pregunta. No, no sé de pronto. Supongo. Yo me imagino que serán diferentes formas de diseño de suela. Si es eso. En el calzado existen diferentes formas, aparte del respectivo número que uno calza, creo que es que uno calza en la verdad. Claro. Las formas de los zapatos son de acuerdo a quien los fabrique. Por ejemplo, ¿cuál es el zapato ideal? Yo creo que el zapato ideal no existe, porque hacer un zapato que le quepa y le dé satisfacción a todo el mundo es imposible. Los zapatos son algo como los trajes pret-a-porter. Se hace un genérico de acuerdo a variables que obedecen a estudios estadísticos, pero lo interesante sería que cada quien hiciera un par de zapatos para sus pies. ¿Qué hay? Sí, hay donde el puente, el talón está acolchado con una bolsa de aire o el talón está acolchado y está comunicado el talón con el antepié mediante un puente que va generando descensos en los momentos de los choques. Hay infinidad de aditamentos que se le puede colocar a un zapato, pero eso va a depender del modelo, la especialidad, para qué lo querramos. Si la persona quiere un zapato de corte alto por encima de los malébulos, de corte bajo por debajo de los malébulos. Sí, definitivamente en modelos hay muchísimos. Pero si me pudiera aclarar un poquito más hacia dónde va la pregunta, pues afinamos un poquito más el lápiz. Maxon Joffrey nos está viendo por Facebook Live. No sé si puedes aclarar la pregunta para contestártela de una mejor manera. Por el momento no tenemos más preguntas, pero yo quisiera hacerle una. No sé, doctor Luis, ¿usted qué opina? Si ha visto de los tenis que han salido últimamente que son con la forma del pie. Trae la figurita de los dedos y solamente nos lleva a la parte de arriba. No sé qué ventajas o desventajas podría tener este modelo de tenis y para qué actividades podría servir. Tú sabes que esos zapatos, esas conchas de zapato. No digo concha en el término despectivo, sino que simplemente aquí hubo un momento donde el barefoot adquirió muchísima fuerza. Y después se dieron cuenta que no es lo mismo a que cualquiera de nosotros cuatro hagamos barefoot a que lo haga una persona que vive en Kenia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una persona que vive en Kenia lo más probable es que esté haciendo barefoot hace muchísimos años o esté corriendo descalzo hace muchísimos años. Y en este momento se siente extraño porque corre con unos zapatos Nike que le proporcionan un apoyo distinto. Estos zapatos que tienen la forma del pie, lo que están tratando de hacer es tratar de simular lo más posible un barefoot con una protección de suela posterior. De manera de que esos terrenos irregulares no se sientan tanto debajo de la planta de los pies. Recordemos nosotros que debajo de la planta de los pies nosotros tenemos una cantidad de receptores de corpúsculos de Pace, de Pachini y Mesner. Es decir, receptores de presión y receptores de temperatura que hacen que nosotros sintamos confort, comodidad, dolor o cualquier otro tipo de situación durante una caminata descalza. Entonces, yo considero que es una aproximación al barefoot solamente para darle un poco de soporte al tejido posterior de la planta del pie y tratar de que la persona camine de la forma más natural o corra o trota de la forma más natural posible. ¿Cuál es el problema que veo yo? Que una persona que tenga, por ejemplo, un arco longitudinal descendido cuando use un zapato de estos o cuando trate de correr en forma barefoot descalzo, pues su apoyo será en pronación pronunciada y eso le va a generar con el tiempo problemas tanto en el tobillo como en las rodillas. Porque los efectos de la pronación pronunciadas no solamente afectan a las pies, sino que de ahí hacia arriba a las estructuras pares que están por encima de ellas. No tenemos más preguntas en Facebook. Marco, no sé si quería aportar algo. Sí, bueno, súper interesante, como siempre, lo que nos pone Luis con los sistemas de apoyo y toda esa descripción anatómica, funcional y mecánica del pie, desde su parte interna hacia su funcionalidad externa, es importante recalcar cuatro puntos aquí, que es para llevarlo un poco al tenis de mesa. Primero el halos, en el pie es contrario al golpe, sobre todo en el tóspin de forja, nos sirve de eje de rotación y eso es importante tenerlo en cuenta. Los tipos de pisadas o de huellas plantales, tanto los supinadores, pronadores, nos dirigen hacia qué tipo de jugador tenemos en el futuro. Un pie plano no sirve para jugar iniciativa y contra iniciativa, sino que son jugadores que por su gran apoyo en el suelo, nos funcionan como jugadores de media y tal vez defensivos. Eso por el tiempo que mantienen en contacto en el suelo. Los supinadores o de arco alto generalmente son los jugadores de iniciativa y contra iniciativa. Y los jugadores neutros se fusionan, dependiendo de su parte morfofuncional, hacia cualquiera de los dos elementos. Es decir, que nosotros desde el principio tenemos que saber qué tipo de pie tienen nuestros atletas para dirigirlos a un esquema de juego, para sacar el mejor rendimiento y a la postre evitar lesiones. También tenemos que saber que el pie, desde la estructura mecánica, es el que funciona como la única palanca del cuerpo humano con segundo género. Segundo género quiere decir intrarresistencia. Intrarresistencia es que el pie es el único que tiene la capacidad desde el punto de vista muscular para elevar totalmente el cuerpo y es por eso tan importante. Y en el tenista de mesa, la posición de los pies generalmente está hacia afuera. Es decir, prácticamente entre 30 a 45 grados con respecto a la mesa, de manera de minimizar los daños estructurales. Entonces, es de suma importancia todos estos detalles que nos dice el colega Luis, que también Luis es biomecánico. Luis es biomecánico. Actualmente está en el doctorado en la Universidad de Zaragoza. Él ahorita pudiera estar durmiendo, pero nos regala su tiempo de manera... Y con todo el mundo. Sí, señor. Primero como amigos, porque acuérdense que nosotros estamos haciendo esto más que todo con grandes amigos que nos dan sus tiempos, sus conocimientos libremente para llevárselo a cada uno de ustedes. Es impecable todo ese avance que has tenido, Luis. Y yo, por ejemplo, me gusta compararlo con los animales, que cuando tú ves los animales, cada uno tiene una variable mecánica muy por encima del ser humano. Y en este caso, la avestruz. La avestruz es uno de los animales bípedo con mayor velocidad. ¿Ok? Porque está el cuadrípedo, que es un mamífero que tiene más velocidad que la avestruz. Pero en el caso de los bípedo, la avestruz es la que tiene más. Y su función desde el punto de vista del pie, ella generalmente está con el talón elevado porque su estructura es así. Eso te iba a decir. Sí, señor. Y para el tenista de mesa, el medio pies y la protección del halo es sumamente importante. Ya que hablaron de los zapatos, por ejemplo, mis jugadoras de mejor nivel, ellas generalmente se compran zapatos de tenis de mesa, mis uno, pero con un dedo o con un número mayor porque los desgastes en entrenamiento y competencia hacen que los pies se inflamen. Y eso a veces uno no lo toma en cuenta. Ellas se hacen generalmente una o dos veces al año visitas a quiropedistas y ya empezaron a ir a podólogos, que son especialistas para hacer trabajos de huellas plantales. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Marco. Bueno, Luis, quería agradecerte. Ahora, esto sí tenía una sola pregunta respecto a eso porque hay algunos, digamos, en algunos casos, sí existen jugadores que tienen desgaste cruzado en el caso de los zapatos. La punta hacia adentro y el retropié hacia afuera. Ese tipo de desgaste yo sé que no es normal. En una persona no corresponde a uno de los modelos normales, pero casi siempre significa que posiblemente tenga una vicular más bajo de lo normal, ¿no? Y que tenga un patrón mixto de huella plantal. Que el pie derecho sea pronado y el pie izquierdo supinado, por ejemplo. Eso te va a dar desgaste en las superficies de abajo del zapato en forma distinta. Uno en el borde externo, uno en el borde interno. Y dentro del mismo zapato, ¿cómo sería? Que la parte delantera esté en punta, en la punta hacia adentro, pero el talón hacia afuera, dentro del mismo zapato. Cuando me quieras decir la cosa. Cruzado. Aquí. O sea, el desgaste. Que vaya desde la base del dedo hasta el borde externo del... El talón afuera. Esta es la parte externa del retropié. Y aquí viene el alux. El desgaste viene así. Bueno, eso te quiere decir que en los momentos de cambio de dirección, bascula sobre el alux. Y después coloca el pie en supinación para parar el impulso que lleva en los cambios de dirección. Perfecto. Sí, porque esa duda se presenta en algunos jugadores. Sé que es una pregunta común respecto al desgaste, porque con el tiempo eso es un indicador de que hay que cambiar el calzado. Por eso es que uno tiene que pasar mucho, mucho, mucho tiempo y Marcos lo sabe solamente viendo, viendo el jugador, viéndolo, viéndolo. Agarras una silla y te sientas a ver tu jugador. ¿Qué voy a verle yo a los jugadores? Les voy a ver las rodillas y los pies. Eso es lo que yo voy a ver. Porque yo no sé enseñarlos a jugar. Yo no sé enseñar a que se cuiden, adelantarme a la aparición de esa lesión. Yo tengo que ver entonces los pies. Entonces yo me tengo que sentar concienzudamente y muy tranquilamente. Y si puedo grabar, grabo y etcétera, etcétera. Pero uno tiene que gastar tiempo viendo a sus atletas. Es la única manera que podamos meternos en ese cuerpo para poder generar una recomendación práctica que verdaderamente sea útil. Aprovechando esto de ver, te voy a colocar un video y a todos los que están presentes por aquí, por el Zoom y por el Facebook, de uno de los jugadores que para mí es uno de los referentes actuales de lo que es el tenis mesa más elevado desde el punto de vista mecánico. Y que posiblemente hubiese quedado campeón olímpico este año. Se llama Fasendón, un jugador chino. Y también es importante lo que estás diciendo, Manuel. Generalmente esos desgastes se dan por mala mecánica del desplazamiento. Esos no son desgastes normales para un jugador de alto nivel. Y hay que tener cuidado con eso, con esos tipos de desplazamientos. Por eso desde el principio decía que lo primero que se tiene que enseñar es a cómo caminar dentro del tenis de mesa. Porque es un movimiento totalmente antinatural a lo que estamos acostumbrados. Y que tú muy bien explicaste en cada una de las etapas de la marcha normal. Este es un video en alta velocidad, 240 cuadros. No es de los motion, sino de alta velocidad. Y vamos a ver en algunas posiciones que... Y Luis, entonces, gustosamente nos vaya dando sus apreciaciones. Yo disfruto tanto con esto. Fíjate, por ejemplo, si tú analizaras la pisada de este señor en apoyo bipodal. Él tiene el 100% de la pisada en el pie del arma. Pero él tiene un 10% de la pisada en el pie contralateral. ¿Por qué? Porque en uno hay apoyo y en otro lo que hay es estabilidad para el cambio de movimiento en cada una de las secuencias. Entonces, esto es una persona que jugando de esa manera, ¿qué va a pasar con su zapato izquierdo? Pues que la punta y el borde anterior y la punta es lo que va a desgastar. Porque realmente el resto del zapato no lo utiliza. Porque no lo apoya nunca. Porque si él apoyara en apoyo bipodal ambos pies, hablo del derecho y del izquierdo. Fíjate que es un momento nada más cuando da el salto. Del resto, él vuelve otra vez a la punta de pie en el izquierdo y vuelve al apoyo completo en el derecho. Esto es para estar rato viendo, viendo y sacando cosas, ¿no? Sacando cosas. Yo le daría un poco más de desarrollo muscular en los cuádrices. Tiene un basto externo bien desarrollado, pero del otro lado veo el basto interno chiquitico. Y recordemos que esos músculos que son así biarticulares, muy grandes, en el caso del cuádrice, sobre todo es muy interesante. Porque el cuádrice nos modula la posición de la rótula a través de los retináculos. Entonces, si yo tengo un cuádrice que tiene cuatro porciones hipertrofiadas, dos de ellas nada más, hacia ese lado el retináculo va a permitir que se vaya el desplazamiento de la rótula. Y comiencen las subluciaciones de rótula. Y ahí viene una cantidad de problemas, los síndromes de hiperpresión rotuliana, una cantidad de cosas que se pueden evitar simplemente con la detección temprana de este tipo de cosas y con un buen patrón de ejercitación. Eso en lo que respecta al cuádrice, pero es que después tenemos que jugar con que la fuerza muscular del cuádrice por delante debe tener la misma calidad, intensidad y cantidad que el músculo que está por detrás, que es el bicefemoral. Porque uno está encargado de la extensión de la rodilla y el otro está encargado de la flexión. Pero si yo tengo algo, si yo tengo el grupo muscular anterior, que es el cuádrice más desarrollado que el bicefemoral, entonces yo lo que voy a hacer es tener mi rótula siempre más pegada del hueso fémur y comienzo entonces a darle exceso de roce. Entonces fíjense, son cosas muy sencillas que solamente se pueden determinar viendo el accionar del juego. Y de un accionar del juego se pueden sacar mil cosas. Yo puedo sacar mil cosas y Marcos puede sacar mil quinientas más, que no veo yo. Pero si yo saco las mías y Marcos saca las de él, tenemos tres mil cosas para cambiar. ¿Qué otra cosa puedo yo ver en esto? Este señor, como todos los, porque es imposible que no se dé, este señor tiene un momento de flexión, lateralización y rotación. Del tronco ahí, para. Cuando tienes esa posición, eso es el momento más duro, porque eso es un movimiento de cizallamiento sobre el disco intervertebral. Sobre todo los discos intervertebrales desde lumbar uno a lumbar cinco. ¿Qué te va a generar esto? Eso te va a generar un problema discal y seguro que sería un trabajo interesantísimo ver cuál es la incidencia de enfermedad discal en los jugadores de alta competencia, de alto nivel de tenida. De hecho, Luis, algo que hablabas respecto a las lesiones en rodilla de los jugadores chinos es muy común en la lesión de patelares. Los jugadores utilizan mucho lo que es su rotuliana para poder ayudarse a sostener por momentos, seguramente deben tener inflamaciones patelares y desplazamientos de rótula. Es algo más común. Porque fíjate, cuando tú tratas de establecer una combinación entre un músculo cuádrice bien desarrollado y la edad cronológica del atleta, ahí hay un problema. Porque si tú tienes un atleta que está en pleno crecimiento, los núcleos de crecimiento óseo siempre están en las epífisis de los huesos, es decir, en los extremos de los huesos. Y en el caso de la tibia, el núcleo de crecimiento óseo superior está justamente detrás de la inserción de la espina de la tibia donde llega todo el tendón rotuliano. Entonces, si yo tengo un tendón rotuliano sumamente fuerte, lo que va a hacer es arrancarme, hacerme una abulsión de la espina de la tibia. Y entonces yo tengo un problema porque quería un muchacho con un músculo desarrollado y ahora tengo un muchacho con un tendón de rótula por encima de la patela y tengo que operarlo y ponerle un tornillo. Ahí está el juego. Ahora te voy a colocar otro de muy buen nivel, pero europeo. Gracias. 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 el pie izquierdo es exactamente casi igual al del chino, quizás este apoya más y fíjense ustedes el basto interno del muslo izquierdo, hay un hueco no hay músculo quiere decir que estas son personas que se preocupan solamente por los rectos anteriores si tú tuvieras un músculo cuádrice completo desarrollado, no hipertrofiado, sino desarrollado, que se vieran sus cuatro porciones quizás se haría menos daño porque ustedes saben que hace daño en forma natural a una rodilla el movimiento de flexión y extensión cuando uno hace una medición de la cantidad de newton que soporta la rótula y la rodilla, como articulación que no tiene ningún tipo de protección lateral sino que simplemente ella es libre en el movimiento de flexión y extensión si a eso le agregamos que la protección muscular no es la adecuada entonces estamos poniéndole término finito a la aparición de una lesión en este señor en cualquier momento por supuesto se ve que la técnica también es diferente, ¿no? sí, sí, totalmente totalmente la técnica de los chinos el agarre de las ratietas es distinto bueno, Luis, de verdad que es muy agradecido no sé si hay más preguntas aquí por el Zoom o por el Facebook Manuel la persona que estaba en el Facebook haciendo la pregunta de lo del modelo de zapatos bueno, hay dos preguntas hay una pregunta más dos preguntas más pero la persona que no nos no nos no nos hizo la pregunta la persona nos pregunta Jorge Chacón el pie plano puede afectar a la hora de realizar desplazamiento en el tenis de mesa y si sí en qué afecta a qué músculos puede afectar el pie plano puede afectar sobre todo en los desplazamientos laterales hacia la derecha donde el pie del arma queda delante en apoyo totalmente de lado al quedar de lado el pie plano si el pie plano va a descender aún más el arco del pie entonces eso va a generar no solamente que el pie se clave más en el suelo sino que la cara lateral externa de la rodilla haga como una especie de gaveta y comienza a generar más tensión en el colateral externo de la rodilla sin duda alguna un pie plano genera muchísimo y la necesidad de compensar este pie plano entonces pudiéramos empezar a tener problemas o con el perroneo lateral corto y el tibial anterior y posterior bueno hay otra pregunta pero creo que eso tú ya lo habías respondido pero no sé si pero volvemos a responder ¿qué es el tercer rocket? ah el tercer rocket bueno el primer rocket es cuando uno choca el talón en el suelo el segundo rocket es cuando uno tiene todo el pie apoyado en el suelo y el tercer rocket es cuando uno el tercer rocket quizás es el más largo de todo porque comienza cuando se empieza a elevar el talón y termina cuando se despegan los dedos del suelo quiere decir que el tercer rocket es un momento en la fase de la marcha el más largo de todo que comienza cuando el talón empieza a hacer esto y termina cuando los dedos salen hacia afuera ok bueno en el momento no tenemos más preguntas en Facebook Luis muchísimas gracias de parte mía muy muy interesante el tema realmente esto lo deja uno pensando en investigar muchísimo más y cada vez tratar de implementar más cosas que pues realmente ese es el objetivo que en Table Tennis Technology Academic tenemos que la idea es que la gente vea estos temas que los investigue y que trate de profundizar más y trate sobre todo de mirar las cosas que le pueden servir para mejorar sus entrenamientos y para avanzar en la parte deportiva en cuanto el mejoramiento de los diferentes aspectos del deporte de parte mía muchísimas gracias ah bueno acaba de llegar otra a ver a ver tengo 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 un atleta que tiene bueno tiene el pie plano común después de un entrenamiento por plano común bueno a ver si la puedo medio redactar porque no la entiendo muy bien tengo un atleta que tiene el pie plano común después del entrenamiento le duele la parte del glúteo del glúteo puede ser por el pie plano sí es lo que yo decía anteriormente yo dije que cuando las estructuras morfológicas del pie no tienen el correcto apoyo en el suelo el cuerpo es muy inteligente tiene mecanismos de emergencia y los mecanismos de emergencia son suplir las debilidades musculares del miembro inferior con contracciones isométricas sostenidas de los trenes superiores y en este caso por contracción sostenida de los glúteos para el momento de la extensión de la cadera se corresponde exactamente en el tercer roque cuando no podemos generar el despegue de los dedos en forma correcta lo hacemos entonces ayudándonos con la contracción de los glúteos y por eso es que el dolor está arriba lupita soriano saludos de querétano méxico y felicidades al expositor y bueno ahora sí por el momento no tenemos más preguntas entonces muchachos en zoom bueno ustedes quieran zoom no tenemos más preguntas creo que que ha quedado claro todas las preguntas en el momento de preguntas no se han presentado más solamente para redondear la idea de cuando habló del avestruz este marquito el avestruz es una corredora de velocidad corre en el antepie lo que pasa es que tiene una pezuña tan grande que esa pezuña serían el 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 primer radio y los otros cuatro y corre 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 como un corredor de 400 de 100 200 o 400 metros en el antepie y con un tendón de aquí le quedaba desde la cadera hasta abajo eso es increíble increíble yo tuve la oportunidad de ver avestruces en una hacienda que estaban en Maracaibo y de verdad que el tobillo de una avestruz bueno es que si te da un zarpazo con la con la con la pezuña te mata te mata te abre en canal eso es una cosa increíblemente fuerte bueno yo creo que entonces si ya no hay más preguntas y eso vamos a a dar por culminado este webinar es súper interesante eh donde nuestro amigo colega y doctorando en Zaragoza que pronto tendremos esa teoría ya aplicándola con más profundidad al tenis de mesa aunque la la tesis no es hacia el tenis de mesa pero nos va a dar unos elementos donde vamos a aplicar y podemos ayudarnos a sobre todo lo que hace la biomecánica a evitar lesiones que es lo más importante así es es el la función primordial para mantener a los atletas sanos y longevos durante toda su carrera deportiva agradecido a Luis como todo un gran abrazo desde la distancia y que el señor Jesucristo te bendiga bendiga a todos amén gracias a Manuel y Freddy gracias a la audiencia gracias a todos por estar aquí cuando quieran gracias bueno muchísimas gracias Luis pues como siempre aprendiendo mucho de ti que a veces hay conversaciones que que se aprende demasiado diría yo espero verte muy pronto por acá visitándonos otra vez con más temas y espero que también tu investigación continúe de la mejor manera muchísimas gracias hasta luego hasta luego muchísimas gracias a todos nos vemos nos vemos no 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 Gracias.